¡Hola! Te presentamos el último lanzamiento del brazo deportivo de Toyota, la increíble Hilux GR. Gazoo Racing representa el compromiso de superar todos los límites para crear autos con un mayor desempeño. Bienvenidos a Bruno Fritz, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora te dejo con la espectacular Hilux GR. Lo que más destaca este exclusivo modelo es su suspensión Gazoo Racing. Mejorando el confort al andar con mayor rigidez en la parte delantera. También mejora la sensación de agarre del conductor, haciéndolo más controlable y predecible. Su tecnología de amortiguadores monotubo mejora el contacto en terrenos irregulares, con una respuesta más rápida mejorando 10 veces su precisión. Su motor diésel 1GD FTD de 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable tiene una potencia máxima de 201HB. Transmisión automática de 6 velocidades con paddle shift y su tracción 4x4 con desconexión automática de diferencial. Su diseño viene cargado de todo el estilo Gazoo Racing. Su exterior más agresivo completamente bitono con una parrilla frontal exclusiva con el emblema Toyota. Llantas bitono Aro 17, luces y neblineros LED. Barra exterior negra con lona cubre pick-up. El botón de encendido, cabeceras y pisos con emblemas Gazoo Racing. Detalles en paneles interiores, costuras en rojo y su placa Gazoo Racing con número de serie. Su equipamiento es de primer nivel con asientos de cuero y alcántara con detalles en rojo. Asiento de conductor regulable eléctricamente. Volante regulable en altura y profundidad con control crucero y control de mandos. Panel de instrumentos con diseño y logo GR. Aire acondicionado con climatizador Bisona con regulación automática. Su pantalla táctil de 9 pulgadas viene con full conectividad, Apple CarPlay y Android Auto. Cámara de retroceso con sensores de estacionamiento. Espejos exteriores negros eléctricos con señalizador. La seguridad viene respaldada por Toyota Safety Sense. Sistema de precolisión frontal, sistema de alerta de cambio de carril y control de velocidad crucero adaptativo. Control de estabilidad, sistema inmovilizador de motor, sistema de asistencia en pendiente, frenos ABS EBD VA, 7 airbags, carrocería con deformación programada y anclaje de seguridad para silla de niño y softwares. Si quieres saber más, visítanos en nuestras sucursales de Toyota Bruno Fridge o en bf.cl. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!